Nosotros terminamos de hacer unas fotografías para una marca de ropa Mi sobrino fue a recogernos, o sea nosotros subimos los equipos Nos regresamos adentro del centro comercial Para despedirnos ya y verificar que no se nos quedara nada ahí en el lugar En ese momento cuando estamos adentro mi sobrino me llama Y me dice que salga que un taxi golpeó el carro Realmente era una excusa como para hacerlo bajar del carro Y para despistarlo y en ese momento aprovechar y sacar la maleta del vehículo O sea la maleta tiene una cámara Canon con cuatro lentes Unos radios por foto, son más o menos un poco más de 40 millones de pesos Lo que cuestan los equipos nuevos Pues yo me demoré exactamente un día para poder poner el denuncio